Les presento aquí en la mesa a nuestro presidente ejecutivo, el licenciado Carlos Gómez del Campo, nuestro gerente general, el licenciado Luis Dovalina Flores y nuestro nuevo manager, el señor Mario Mendoza. Sean ustedes bienvenidos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y continuamos con el proyecto que tenemos, son cambios que suceden y bienvenido Mario. Gracias. Esto es para ser mejores y un abrazo a todos. La afición sobre todo que nos siga apoyando, porque verdaderamente hacemos un esfuerzo importante. Muy buenas tardes a todos. Para mí es un honor venir a dirigir a los Vaqueros Laguna, así de que estamos aquí con mucho gusto, mucho entusiasmo y con el favor de Dios, vamos a trabajar duro con los muchachos para tratar de salir adelante. Yo creo que ahorita hay muchas posibilidades todavía de estar en los primeros lugares y pues vamos a hacer todo lo posible, a trabajar con ellos y pues que traten de darnos un gran espectáculo al 100% y estar en los play-offs de nuevo, que es la meta principal. Yo los vi en un estado anímico muy bueno ahorita que entré, verdad, no tuvimos oportunidad de practicar por la poquita lluvia que está cayendo, pero platiqué con ellos ahí en una junta que tuvimos al presentarme licenciado con ellos, verdad, y los veo con bastante ánimo, con muy buen semblante, muchas ganas de jugar el béisbol, verdad, como se debe y tratar de escalar puestos. Como todos los equipos, verdad, a veces pasan por un mal momento, pero yo pienso que el ánimo que vi ahorita con los muchachos es que van a jugar como ellos tenían acostumbrado aquí a la gente, darles buen espectáculo y con el favor de Dios, pues, lo que yo les prometo, verdad, es trabajar con ellos y todo, no hay, este, la meta principal para un servidor es hacerlos llegar al play-off. No promete uno nada, verdad, como manager, a mí nunca me ha gustado prometer las cosas de que, no, que vamos a hacerlo porque son circunstanciales, pero yo veo un buen equipo aquí, por eso... ¿Te satisface el roster que hay? Sí, sí, ahorita desafortunadamente hay algunas lesiones, verdad, en algunos de los jugadores principales, pero yo creo que ya pronto estarán en acción y sí veo un roster muy interesante. Yo creo que el equipo está para dar mejores resultados y, pues, con el favor de Dios, ojalá e iniciemos desde hoy con una victoria y para que se motiven más los muchachos. Yo, según platicando con el cuerpo técnico, el último juego en Puebla dicen que ya se vio un equipo muy diferente, con más ánimo, más entusiasmo y el resultado ahí está. Estuvieron un juegazo, yo lo estuve escuchando en el aeropuerto de Monterrey y estuvo muy bueno el juego. Zavala pichó un juegazo y, pues, jugaron un muy buen partido. Y de acuerdo a los coaches, verdad, me estaban platicando que el estado de ánimo de ellos fue muy diferente ya el domingo y esperemos que desde ahí ya las cosas tomen por un cauce muy bueno. Exacto. Mario y Mario, ¿quiénes conforman el cuerpo de auxiliarios tuyos del cuerpo técnico junto con tu voz en el timón de los vaqueros Laguna, Mario? Bueno, mira, los que se van a quedar en el equipo son Covarrubias en la tercera base, Alejandro Ortiz como coach de bateo, llegó Salomé Barojas como coach de picheo y Nacho Rodríguez va a seguir en el bullpen. Y estamos esperando la llegada, yo creo que para mañana, de Héctor Gurtado, un muchacho que fue buen receptor. Quiero que me ayude con los receptores y, aparte, pues, en la primera base. Entonces, es lo que estamos tratando de conformar, un cuerpo técnico que, pues, tengamos buena relación, que haya mucho respeto entre nosotros, que tengamos buena relación para trabajar con mucho gusto con los muchachos, que a veces, ustedes que no ven a veces las prácticas y todo eso, algunos jugadores reniegan, pero los coaches estamos para ayudarles y es lo que yo les digo como manager, no se molesten, si vienen a trabajar temprano es porque necesitan y el coach está para eso. Estamos para eso todo el cuerpo técnico y ya entienden, entonces toman las cosas muy bien y, pues, con el favor de Dios, ahí vamos, ahí vamos a estar, vamos a empezar hoy. Y yo pienso que tenemos un buen grupo de muchachos, de jugadores, ya que salgan de las lesiones, los que están ahorita lesionados, va a estar muy interesante el resto de la campaña. En cuanto al vaqueros, yo veo, como lo dije anteriormente, un equipo de buenos elementos. Ha habido lesiones en algunos de ellos, pero ya pronto van a estar bien y, como les dije, no, yo creo que el equipo de vaqueros de aquí al resto de la temporada va a ser un equipo muy interesante. A mí me gusta jugar al béisbol agresivo, combate y corrido, si tengo elementos que puedan robar bases, pues, les vamos a dar la oportunidad de robar. Si no es muy rápido, entonces vamos a tener que tratar de hacer jugadas como el hit and run y todo eso. Yo lo que le pido siempre a los jugadores es que traten de ejecutar bien los fundamentos del béisbol, porque el equipo que ejecuta tiene más éxito y el equipo que batalla para hacer la ejecución de las jugadas pequeñas, este siempre va a batallar para ganar juegos. Y eso es el énfasis que le pongo yo a los jugadores y vamos a tratar de jugar el béisbol, verdad, desde el pequeño hasta el grande. O sea que vamos a tratar de combinar todo y con el favor de Dios, pues, salir adelante. Siempre es necesario tener a alguien como líder dentro del terreno del juego. Y en lo personal, a mí Morejón se me hace un elemento muy valioso que puede desempeñar bien esa función y va a seguir igual. Va a seguir igual, yo no hago distinciones, yo trato a los muchachos igual a todo el mundo. Y lo único que, pues, se les va a decir que las cosas van a tratar de seguir igual. Lo único que tenemos que hacer es tratar de jugar el mejor béisbol, los más fundamentos. Y en ese aspecto, Morejón sigue ahí, es uno de los jugadores claves, un veterano que siempre da el 100%. Desafortunadamente, él de su rodilla no ha estado al 100%, pero de todas maneras está aportando mucho y él va a seguir ahí. Yo siempre he sido partidario de darle oportunidad a los jóvenes. Entonces, qué bueno que ellos están jugando bien y así se les puede seguir dando más oportunidad, ¿verdad? Ellos tienen que estar aprovechando ahorita las lesiones que hay en el equipo. Y a lo que me han platicado el cuerpo técnico es que los que han suplido lo han hecho bastante bien. Entonces, pues, eso es muy positivo para un equipo, que tengas una banca que te pueda responder en el momento en que entran. Un equipo sin buena banca no tiene aspiraciones a llegar lejos. Entonces, vamos a tratar de combinarlos ahí a los muchachos para que todo el mundo esté al 100% y en forma de juego, para que el día que tengan que jugar, estén bien. Vamos a trabajar lo suficiente para dar buenos resultados. Y que tú dices que estamos a tres juegos. ¿A tres juegos de qué? Estamos a tres juegos del tercer lugar. Del segundo lugar. Del segundo, ok. Sí, está bien. Por eso te digo, si estamos a tres juegos del segundo lugar, Quiere decir que tenemos muchas probabilidades, ¿verdad? El equipo comienza a jugar la pelota que jugó el año pasado. Tenlo por seguro que el equipo va a estar en los play-offs. Obviamente, ahorita, como lo comentaban, tenemos varios jugadores lesionados. Y ante eso, pues, hay que hacer ajustes. Obviamente, tenemos que tener un plantel completo al 100% físicamente. Y en ese sentido, ya estamos trabajando para ver esas opciones, ¿no? ¿Tienes lesiones muy prolongadas, caso Linares, por ejemplo? Pues, mira, es lo que estamos viendo en el caso de Linares, de Santiago, del mismo Juan Miranda, que son lesiones que ya se han ido problemando. Y, obviamente, pues, hay que darle la confianza. Pero, en ese sentido, estamos trabajando para ver que, obviamente, sabemos que son jugadores que difícilmente se pueden sustituir por otros. Porque son jugadores ya probados de calidad. Y, obviamente, hay que esperarlos. Obviamente, si en ese sentido, vemos que el periodo de recuperación ya es muy largo y que no nos va a alcanzar. Pues, obviamente, hay que hacer ajustes, ¿no? Son ciclos. El Linares, estamos muy agradecidos con él. Es una gente que de este negocio conoce mucho. Es una gran persona. Creo que aportó muchísimo. Pero era necesario. Son temas en donde son decisiones que se toman dentro de una directiva consensuadas. Hay un comité deportivo que yo instalé hace 10 años en donde analizamos las cosas y vemos. Y yo creo que Mario hoy es la mejor persona que podemos tener. Si no, ellos están trabajando en eso, ¿verdad? Ahorita, hoy va a debutar un extranjero nuevo. Es un pocho. He entendido. Daniel Gutiérrez, yo no lo conozco. Este va a debutar hoy. Pues, esperemos que lo haga bien. La directiva se está moviendo para tratar de fortalecer el equipo en todos los aspectos. Entonces, ellos no se duermen en sus labreles y van a seguir trabajando para darle aquí a la afición de la comarca la manera de brindarle satisfacciones, ¿verdad? Ojalá y, como te dije anteriormente, que los muchachos se recuperen pronto y den esas buenas actuaciones como las que tuvieron el año pasado. Porque el año pasado jugaron muy bien un reybol. Exacto. Estuviste siguiendo detenidamente desde la ciudad de Monterrey pues, cada uno de los compromisos que tuvieron ante Oaxaca y ante Puebla. No, mira, yo estaba trabajando con Leones de Yucatán. Ah, estabas con Leones de Yucatán. Estaba trabajando de coach de banca. Pero el domingo que viajé de Saltillo a Mérida en el aeropuerto de Monterrey me puse a escuchar por internet el juego de vaqueras. Entonces, un juegazo, ¿verdad? Que pichó Iván Zavala y todo. Me jugó muy bien. El muchachito Estallón jugó muy bien. Andrés Estallón. Me jugó el Cachero Rodríguez. Entonces, todos en sí fue un juego muy bueno. Lo estuve escuchando ahí porque ya era parte yo de ellos. Entonces, me puse a escucharlo por internet. Pues, qué bueno que ganaron. Me comentaron ahorita ahí en la presentación mía con ellos, con los jugadores, que el estadio de Ánimo cambió mucho el domingo. El equipo se vio muy diferente a como estaban toda la semana. Y, pues, qué bueno. Ojalá y así sigamos. Y a darle. No hay más. Bueno, pues, te agradecemos, Sia. Pues, a tomar las riendas y el timón del equipo de los maqueros Laguna. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes por el apoyo. Y, pues, espero sigan apoyando al equipo ahí. Principalmente a los muchachos porque ellos son los que se bajan ahí en el terreno de juego. Son los que, pues, nos van a llevar. Si nos van a llevar, nos van a llevar. Lejos, ¿verdad? Entonces, así de que gracias y sigan apoyando al equipo. Al momento de escuchar Liga Mexicana de Béisbol, ¿qué es lo primero que viene a tu mente? Lo primero que viene a mi mente es que es mi pasión, que es lo que yo quiero y amo a ser. ¿Cuál ha sido tu mejor experiencia como béisbolista? Representar a mi país, México, un mundial. ¿Qué consideras que es lo más difícil de ser béisbolista? Estar lejos de la familia. Eso es muy difícil. ¿Algún momento, jugada que haya marcado tu vida? El haber debutado con Ponche en Liga Mexicana ha sido muy importante para mí. Me dio una confianza para seguir aquí. ¿Tienes algún jugador favorito de grandes ligas? Sí, es un pitcher abridor de San Francisco, Team Lince. ¿Qué otro deporte te gustaría practicar? Me gusta practicar más bien es el básquetbol. ¿Qué sueles hacer cuando no estás jugando béisbol? Entrenar. ¿Algún mensaje para la afición de Tabasco? Una invitación para que sigan yendo a los juegos y sigan apoyando a este equipo que va para lejos. Va para lejos y le vamos a responder y la meta es playoff y esperemos y sigan yendo y estar bien en toda la temporada que resta. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!